Bueno para comenzar con esta putit 4, empezamos mal, ya que eres un pseudo jodedor genérico, ya que solo subes pura vida real, siendo que eso es de pelones jica 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 jica, además eres un contradictorio ya que te quejas de los sigue modas, tanto como serius busines siendo que tu te tomas en serio y te retraumas con un troll llamado Chaos49XDDDDDDD. Además que indirectamente me demostraste contradecirte ya que odias a Kuno, ya oíyolo en pleno 2022XDDDDDDDDDD y luego quejándote de los sigue modas XDDDDDDD maldito contradictorio. Además que esta putit 4 es un evasor ya que, cuando la estaba domando con demasiada facilidad solo me decía gay, entre otros insultos jica 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 jica, así solo dándome a entender de que solo sabes evadir mis comentarios XDDDDDDDDD. Además de que solo robas insultos y frases sin siquiera saber el significado XDDDDDDDDD, un ejemplo de esto es cuando me dijiste estraumado por el hecho de que yo haya dicho tus tristes realidades XDDDDDDD comentar barra decir verdades estraumarse, XDDDDDDD que lógica tan estúpida barra lerib lógica de más que eres un negador más del montón, ya que cuando decía tus realidades solo sabías evadir y decir que no jica 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 jica, además que esta putit 4 se cree el muy argumentador siendo que solo sabe decir gay, y se cree hijo de Dorwin por el hecho de decir tal palabra XDDDDDDDDDDDDD. Y bueno espero me respondas esta domada jica 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 jica, L. S. S. Gracias.